y bien y ahorita nos toca una función muy muy especial llamada función potencia que lo que hace es elevar un número a una potencia específica vamos a ver entonces cómo funciona esto por ejemplo si elevamos 2 al cubo entonces vamos a iniciar con un signo igual potencia y tenemos acá que nos pide un número y una potencia entonces 2 elevado a la 3 nos tiene que dar 8 y ahí tenemos cabal exactamente esto pero mucho cuidado esta función potencia también saca raíz cuadrada si el exponente es un número quebrado por ejemplo la raíz cuadrada se puede expresar como una raíz cualquier raíz se puede expresar como una base y un exponente fraccionario por ejemplo si nosotros decimos igual potencia d 8 el número 8 elevado a la 1 tercio podemos escribir acá entonces lo que va a hacer esta operación lo que hace esta operación esta versión de la operación con estos datos es extraer la raíz cúbica de 8 que es lo cual nos da 2 y efectivamente ahí lo tenemos entonces nuevamente esto es muy muy interesante por ejemplo otra situación importante aquí para comprobar potencia de un número negativo por ejemplo el menos 2 y lo vamos a elevar a una potencia para cualquiera nos tiene que dar un número de eso quiere decir menos 2 elevado a la cuarta potencia esto equivale a decir en los 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2 es menos por menos da más más por menos da menos y menos por menos da más signo positivo vamos a ver nos da 16 pero si tratamos de elevar un número negativo a una potencia impar aquí tenemos una por ejemplo tenemos el menos 2 un número negativo elevado a una potencia impar por ejemplo a la 3 entonces 3 que sería decir menos 2 elevado al q nos tiene que dar un número negativo por cuestión de signos efectivamente ahí está entonces la función potencia es una forma para mostrar que estas son leyes básicas de los cálculos matemáticos aquí tenemos entonces pues la explicación correspondiente a la función potencia y y Gracias.